Es una isla que está a cinco minutos desde Aruba, sigue siendo parte de Aruba. Venimos sobre un bote, bajamos a bajaros una caliente bienvenida que nos dan aquí. Así nos explican todo lo que pasa en la isla. Y ahí empezamos a disfrutar ya desde el parque de agua, comida y bebidas all inclusive. Y de ahí para gozar toda la tarde. También damos snorkel, tenemos snuba, es un buceo mitad snorkel, mitad scuba. Donde lo llevamos también a 25 pies de profundidad. Y es una muy buena vuelta sobre los arrecifes de Aruba. Para los idiomas es muy fácil comunicarse aquí en la isla, desde el inglés hasta el francés, español, portugués, lo que deseen. Aquí le podemos hablar de todo un poquito también. ¡Gracias! ¡Gracias!